Oye noticias que todos saben, ya yo no quiero leer ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú no serviste pa' nada mami, y al zapa con yo te eché ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Echa camina, apártate de mi vera, apártate de mi lado ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú eres el diario, la prensa, Radio Bemba, Radio Bemba ¡Sacuda doble fea! ¡Sacuda doble fea! ¡Sacuda doble fea! ¡Sacuda doble fea! ¿Y para qué leer un periódico de ayer? A tu casa yo no voy bolito, váme tú pa' la chaveta, la chaveta ¿Y para qué leer un periódico de ayer? En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontré ¡Sacuda doble fea! ¡Sacuda doble fea! ¡Sacuda doble fea! En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontré Ya no te quiero ni ver ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Qué te pasa? Estás llorando, tienes alma de papel ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Y como el papel aguanta todo, así mismo te trasladas ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Analiza de su historia y así podrá comprender ¡Sacuda doble fea! ¡Sacuda doble fea! ¡Sacuda doble fea! Como el lindo clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Si no me quieres dímelo ahora Todo tiene su final A mi velorio no venga a llorar Todo tiene su final Ay mamita rica Todo tiene su final Yo sabía que un día tenía que acabar Todo tiene su final Punto final Todo se acabó Todo tiene su final ¡Sacuda doble fea! ¡Sacuda doble fea! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuando perdí a mi mamá Todo tiene su final Pero seguí para adelante y para adelante Todo tiene su final Ah, como yo nunca eché patarán Todo tiene su final Y pa' coger el impulso que va Todo tiene su final Cuidao que de espaldas te pueden atacar Todo tiene su final Echa pa'lante cobarde Todo tiene su final Anda y me búscate el pan Todo tiene su final Oigo una voz que me dice Todo tiene su final Pero tierra va a temblar Tierra va a temblar Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Y disfrutó el show Unfortunately, the show Has to come to an end Todo tiene su final Todo tiene su final music let everyone know that we are on here every Sunday giving you the best salsa classics yeah that great music from the 60s 70 80 90s that great music to play here power hits in the mix with yours truly DJ Al rock the house Martinez always on the controls we bring you the best the best of salsa music so once again let everyone know I want to take this opportunity thank you all for listening to the Sunday salsa show it's my privilege to always bring you this great music all right don't forget also the lunch break mix we have another show which is the lunch break mix we do it every Friday afternoon at 1201 Eastern Pacific time we bring you freestyle music 80s dance classics that great music from the 80s NYC style from the clubs out in New York City that great music that was played out in the clubs in the New York City area freestyle music 80s dance classics and also we do all the Saturday night underground dance party we do it now on Facebook yeah we're bringing it to you live with DJ Al working the vinyl records direct from the vinyl records so you get that audiophonic sound from the vinyl records as you can see and hear DJ Al go to work on the one and twos so that all happens on Saturday night on Facebook at 8 p.m. with DJ Al working the mix it's my privilege once again to sit here and bring you this great music I want to send out some shout out to all my listeners worldwide this is yours truly DJ Al till next time peace you 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 you